¿Qué es lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar lo que está pasando con República Dominicana que indiscutiblemente se ha convertido en la capital de la música urbana a nivel mundial vemos que República Dominicana ha sido el punto para pasar este fin de año de grandes artistas como Anuel Doblea Ozuna y también Maytago señores le voy a explicar para ustedes porque esto que está pasando a mí me gusta lo que está pasando o sea tantas grandes figuras deseando venir a República Dominicana estar activo de República Dominicana por lo que está pasando eso da mucho que decir señores el día de hoy señores han circulado algunos videos donde se ven aquí en República Dominicana en una playa de acá de República Dominicana compartiendo Maytago Anuel y Ozuna en Cherecha compartiendo en su playa normal según mis fuentes yo estoy investigando estos tigres vinieron a a pasarse lo que es la el año nuevo acá a República Dominicana incluso Anuel se fue un poquito más para allá y Anuel es que va a durar más tiempo acá incluso vemos que Anuel posteó algo que ya estaba aquí en República Dominicana déjame ver lo tengo acá Anuel incluso anunció que viene que que va a grabar uno de los videos de su álbum La Leyenda Nunca Muere Anuel publicó este video en el barrio está ponlo acá en el último que no lo hay ah 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 eso fue cuando cuando Anuel llegó me llegó la información de que yo estaba en casa de campo Anuel escribió lo siguiente que dice voy a despedir el año aquí en República Dominicana mi primera despedida sin probatoria República Dominicana díganme qué video hago aquí en el patio de las leyendas nunca mueren voy para tres o cuatro barrios mínimos hacer el video díganme en qué barrio hago el video qué canción y qué barrio o sea para continuar con la cosa de la vida señores muchos critican a Roche por el tipo de video que hace en el barrio cuando antes Roche entró al juego en el 2018 el género aquí estaba cotizado no se veía nada de eso en el barrio pero Roche ha hecho una tendencia que todos ahora quieren estar en el barrio no solo altistas nacionales porque lo que ha hecho Roche y lo que hizo Roche en ese momento hizo que los altistas bajaran de su cotice al barrio a grabar al barrio todos sin 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 distinción de personas todos están grabando en el barrio entonces los Boris no se quieren quedar atrás los Boris sabe que lo que más llama la atención de los dominicanos es ese bajo mundo que vende ese tigeraje esa conexión con 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 el con con el barrio que en un momento los gorilos perdieron por el cotice que el mismo farruco lo dice entonces por eso es que Anuel tomó la determinación de grabar uno de los vídeos aquí dijo que van a tres barrios de la república dominicana principalmente en Santo Domingo imagino que va a ser así tres barrios por punto de creen que a los libres se subió en el barrio porque porque ellos saben lo que está pasando a nivel mundial entonces ese mensaje se lo decimos a la persona que dice Roche cambia cambia tu temática de vídeo no lo que lo que funciona no se cambia lo que funciona no se cambia porque si todo el mundo lo quiere hacer tiene que seguir tiene que seguirle dando y ustedes dirán eso va a cansar la esencia del barrio no cansa y el tiempo me dará la razón realmente luego de eso de que Anuel lo vimos ahí que está anunciando eso pues aquí lo vemos en casa de campo ya compartiendo con MyTower Ozu y Ozu una miren el vídeo aquí está, aquí está, aquí está Ozu aquí está Ozu aquí está aquí está el bicho aquí está Ozu aquí está aquí está Ozu aquí está Ozu aquí está Ozu o sea ellos están compartiendo ahí con personas como en el corriente todo van a Maitago, el compartiendo, mira, compartiéndolo para, y ellos le están diciendo que aquí está Noel y aquí Tosura, que lindo se ve que los Boric, tengan ese amor, ese cariño con los dominicanos independientemente. Hay que agradecer, hay que agradecer al movimiento boricua porque en un momento no se apoyaba, pero llegó el momento de que sí se apoyaban, y hay que reconocer de que el crecimiento del movimiento dominicano se debe en parte mucho a los aportes de los boricuas. No vamos a ser mezquinos, porque el sol no se puede tapar con un dedo. Ah, el alfa coronó, pero ustedes saben a quién el alfa utilizó de puente aquí, a los boricuas. No fue a los venezolanos, ni los colombianos, ni los dominicanos, ni los españoles, fue a los boricuas. El alfa utilizó de puente para que el dembow sea mundial, y la verdad hay que reconocerla. Así que muchas bendiciones de mi parte para Noel, para Maitago y para Ozuna, que eso de que ellos estén pasando fin de año aquí en República Dominicana da mucho que decir. Y más, que ustedes saben que me sorprendió lo de Anuel, la visita rápida, porque ustedes saben el rumor que hay sobre la relación supuestamente entre él y Yailin. Y algo que le da mucha fuerza a eso es que ambos se siguen. O sea, Anuel comenzó a seguir a Yailin. Oigan, para que ustedes vean. Mírenlo ahí. Ustedes pueden entrar al Instagram de Anuel. Y mírenlo ahí. Anuel sigue a Yailin, miren. O sea, que prepárense que en el transcurso de las próximas horas yo les traigo los acontecimientos que pasen en que Anuel o sea. ¿Por qué Anuel sigue a Yailin? Eso tiene mucho que decir realmente. Pero ya es otro tema que lo debatí. Dimos un adelanto en otro video. Y si te gustaría que yo detalle con más puntualidad, con más veracidad, con más veracidad lo que está pasando entre Anuel y Yailin, Más Viral. Ambos se siguen en Instagram. Y un artista como Anuel no va a seguir una persona de que así a lo loco. Algún vínculo tienen que tener. Y todos ya más o menos sabemos cuál es el vínculo porque después de ese sonido, DJ Samy votó a Yailin, Más Viral. Y Manunca le ha hecho coro. Pero nada, eso es otro tema que me mostró video. Pero nada. Yo quiero que tú que estás viendo este video seas asegurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre Lobori pasando la vida en República Dominicana? Esperando el cañonazo aquí en el patio. Algo que ellos no habían hecho. ¿Cuál es tu opinión referente al tema? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en esta vida se me olvide. Que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue. Yo te invito a que luego de ver este video vayas al canal de Linton DR y disfrutes de este éxito titulado La Pati. Un tema con Saoco. Apoya a lo bueno. Apoya a Linton DR. ¡Gracias! Corréiii ¡Gracias! ¡SUSCRÍB Straight!